Yo le voy a pedir por favor que busque el libro de Ecclesiastés. Ya le digo mi capítulo, capítulo 7, versículo número 8. Ecclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Cuando lo tengas me dice. Gloria a Dios. Sí, ¿lo tiene? Dice, mejor es el fin del negocio que el principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el activo de espíritu. Vamos a leer el versículo número 14, dice. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Lo que vamos a ver acá es, vamos a desglosar, con ayuda de Dios, vamos a tratar de reflexionar acerca de esta palabra. En la versión NTV dice, en el versículo número 8, dice, vale más terminar algo que empezarlo. Amén. ¿Por qué? Porque está hablando acá de tener perseverancia. Está hablando en esta palabra de tener constancia. Muchas veces, como seres humanos o como cristianos también nos pasa, que comenzamos algo, sí, en los caminos del Señor, pero luego vienen adversidades, vienen cosas, sí, suceden algunas circunstancias y no continuamos, sí. Desistimos de hacer aquello con lo que un día empezamos. Abandonamos aquel servicio que una vez comenzamos con tanto esfuerzo, con tantas ganas, y luego de ciertas adversidades nos caemos, sí, ante cualquier adversidad decimos, che, no sé si esto es para mí, no quiero seguir, porque la cosa se puso difícil porque no era lo que esperaba. Amén. Entonces, acá el sabio Salomón dice, más vale terminar algo que empezar, vale más, sí, una vez que lo empezaste, sobre todas las cosas, si lo empezaste para los caminos de Dios, si lo estás haciendo como un servicio a Dios, más vale que puedas terminar aquello que comenzaste. Amén. No desistas, persevera, sí, persevera porque Dios tiene todo lo que necesitas para que puedas cumplir con eso. Solamente necesita de vos actitud y también necesita de vos esfuerzo. Amén. Sí, de que te vas a sobreponer a la situación, lo vas a hacer, porque si es Dios el que te ha metido en ese camino, Él va a estar con vos para que puedas terminar de lograr esto que comenzaste. Amén. Está hablando acá de tomar lo que Dios nos ha dado y no soltarlo hasta que haya culminado, hasta que haya dado sus frutos. Amén. El apóstol Pablo llama a esto la buena batalla de la fe. Amén, mira, acompáñenme al libro de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 6. Porque pareciera ser que esto de comenzar algo y no terminarlo, le sucede a todas las personas, sean cristianos o no, le sucede a todos, es una cuestión de perseverancia. Seguramente aquellos que estudian liderazgo, que estudian, no sé, mejoras personales, saben esto, saben de lo que estoy hablando, saben lo difícil que a veces se pone comenzar algo y terminarlo. Particularmente, personalmente, cuando era más joven, más adolescente, era mucho de esto de comenzar algo y no terminarlo. Era como que a la mitad del camino se me iban las ganas, ya no quería saber nada. Me pasó cuando empecé con la guitarra, ¿sí? Empecé con la guitarra, cuando dije que se me puso difícil, digo, chau, nos vemos guitarra. Y empezaba con otras cosas, ¿sí? Empezaba con otras cosas. O sea, hasta que un día me paró mi papá y me dice, no, porque si no, nunca vas a aprender nada. Porque si no, vas a estar en la mitad del camino toda tu vida, ¿sí? Nunca vas a lograr algo si no perseverás en aquello que comenzaste. Yo te voy a apoyar, empezás algo, te voy a apoyar, pero terminalo. O por lo menos avanzá un tiempo más. No que a la primera de cambio, que a la primera situación difícil, salía corriendo. Aprender guitarra, se los digo, para los que no saben tocar guitarra y quieren aprender, es bastante frustrante, ¿o no, Daniel? Es bastante frustrante, sí, es algo que querés romper la guitarra contra la pared y después tenés que volver a retomarla. Bueno, yo considero que muchas cosas pueden llegar a ser así, pero acá la palabra te dice, vale más terminar algo que empezar. ¿Amén? Nos tomamos de esa palabra. Ahora, y estamos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 al 14. Si lo tienen ahí, dice a mí. Acá el apóstol Pablo estaba instruyendo a su hijo en la fe, lo estaba instruyendo porque parece que le podría llegar a pasar lo mismo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos está marcando algo. Y es que una vez que emprendemos el camino en las cosas de Dios, este camino no tiene fin. Sí, esto nos está marcando que una vez que comenzamos, que hemos decidido seguir a nuestro Dios, no hay vuelta atrás. Si diste vuelta atrás, vas a tener que hacer un gran esfuerzo para luego volver. Eso tenemos que pensarlo de esta manera. Una vez que comenzamos a seguirlo a Él, que comenzamos a servirlo, debemos dar todo nuestro esfuerzo para poder seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que nuestro Señor Jesús venga o hasta el día que nosotros partamos con Él. Amén. Esta buena batalla, como dijimos, es interminable. Pero no se canse, ¿sí? No crea que es algo que lo va a alcanzar, sino vea algo como algo glorioso de parte de Dios, como algo grande de parte de Dios para su vida. No como algo pesado, sino como algo en lo que usted va a poder crecer, se va a poder desarrollar, usted va a poder servir a Dios con toda su fuerza, con todas sus ganas, ¿sí? Pero tenemos que ser perseverantes en su camino para que Él pueda ayudarnos. Amén. Muchas veces sucede que las cosas no funcionan, ¿sí? Nos cansamos y abandonamos. Eso es lo que dijimos recién. Amén. Lo que dice Salomón es mejor terminar las cosas que comenzarlas. Si Dios te ha dado alguna capacidad, ¿sí? Si vos tenés algún don, algo que tienes que desarrollar, Dios nunca te va a dar un don que no puedas manejar. ¿Sí? La parábola donde dice que el amo le da los dones, dice que le dio según la capacidad que tenía cada uno. A uno le dio cinco, al otro le dio dos, y a uno le dio uno, ¿sí? Pero era según su capacidad. Dios nos ha dado un don, algo según nuestra capacidad. No es algo que nos podamos manejar sin la ayuda de Él, por supuesto. Amén. Entonces, no tengamos temor, sino que sepamos que es Dios el que está con nosotros. ¿Sí? Y que no va a ser, como le digo, algo pesado, algo cansador, sino que vamos a poder lograrlo. Amén. Amén. Y miren qué importante lo que dijo después, en el versículo 14 del capítulo 7 del Crescete. No lo busquen, yo se lo voy a leer de la versión NTB. Porque es algo importante, es algo que no sucede generalmente. Dice la palabra del Señor en el Crescete 7, versículo 14. Entonces, disfruta la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. ¿Sí? Recuerda que nada es seguro en esta vida. Eso dice en la versión NTB, es un poco más claro. Dice, cuando estés en los momentos buenos, cuando tengas prosperidad, cuando tengas fuerzas para seguir a Dios, cuando estés convencido de hacerlo, disfrutalo. Pero cuando vengan los tiempos de escasez, cuando vengan tiempos de enfermedad, cuando vengan tiempos de rupturas familiares, cuando venga cansancio mental, cansancio físico, o cualquier otra cosa que se interponga entre lo que Dios te ha dado. Amén. Y vos, recordá que todo proviene de Dios. Amén. Y otra cosa más, recuerda que nada es seguro en esta vida. Lo que Dios te ha dado para que desarrolles, en cualquier momento, si no lo desarrollas, él te lo puede quitar. Como hizo en la palabra que estábamos hablando recién, de los talentos, al que no hizo crecer su talento, se lo quitó. Y se lo dio al que más tenía. Amén. ¿Sí? Porque viene de parte de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. No des por sentado que lo que Dios te dio, te va a quedar para siempre. No lo des por sentado. ¿Sí? Trabajalo. Hacelo crecer. Amén. Eso es lo que está diciendo Ecclesiastes en esta palabra. Y recuerda que cuando vengan los nuevos momentos, aún así, te voy a seguir sirviendo en mi Dios. Amén. ¿Sí? Jesús afirma también que en el mundo tendré esa fricción. Eso lo conoce. ¿Sí? Pero confía porque yo he vencido al mundo. Jesús no anduvo con nada, con ninguna cosa rara. Fue bastante claro. ¿Sí? La van a pasar mal. Me van a seguir, los van a perseguir. ¿Sí? Así como hicieron conmigo, van a ser con ustedes. A mí me dejaron solo, a ustedes lo van a dejar solo. ¿Sí? A mí me buscaban para levantarme, a ustedes lo van a buscar para lo mismo. Porque ustedes son alumnos míos, son discípulos míos. Y por tanto, tienen que llevar la imagen que yo tengo. ¿Amén? Tienen que imitarme. Y por tanto, le va a suceder lo mismo. No hay que tener temor, el Señor está con nosotros. ¿Amén? Todo obra para bien, para aquellos que lo aman. ¿Sí? Todo es parte del proceso para tu crecimiento. Si estás atravesando una situación difícil, recuerda estas palabras. Todo obra para bien, para aquellos que lo aman. Lo que sí, lo que sí, la recomendación es no soltarse nunca a Dios. ¿Amén? Porque tenés dos situaciones por las que podés estar pasando un mal momento. Una, porque te alejaste de Dios. Y otra, porque estás prendido a Dios y estás cumplido en su propósito. En este caso, si vienen cosas malas, bueno, yo sé que viene de parte de Dios. Pero si te apartaste de Dios y andás haciendo líos por cualquier lado y vienen cosas malas, paga por el pecado. Sí, bueno, ahí Dios te va a decir arreglate la suerte. ¿Amén? Pero si estás sufriendo cosas por estar agarrado a Dios, es para tu crecimiento, para tu fortalecimiento. ¿Amén? Así que, no tengas temor, el Señor está con nosotros. No me voy a cansar de repetirlo. ¿Sabe? Yo pregunto, me preguntaba a mí, ¿sí? Y aprovecho para preguntarle, ¿sabe cuál es el don que Dios te ha dado para servirle? ¿Todos lo tienen claro eso? Hay que buscarlo, ¿sí? Hay que buscarlo para poder trabajarlo. Quizás puede ser predicar su palabra, quizás tenga facilidad, para hablar y poder predicar su palabra, para recordar versículos y poder citarlos en ocasiones especiales. Eso es un don, ¿sí? Por ahí a mí se me presenta situación y no puedo citar un versículo, no sé, me olvido. Me sé varios versículos, pero en situaciones especiales no me salen. Hay gente que tiene don para hacerlo y poder ayudar a las personas. Quizás sostener la obra económicamente también es un don, ¿sí? Quizás también ser maestro en la palabra o quizás trabajar con los niños, cualquiera, cualquiera sea el don que Dios te haya dado, si todavía no lo conoces, está bueno buscarlo, buscarlo, encontrarlo para así poder desarrollarlo. ¿Por qué? ¿A qué le hago otra pregunta? ¿Usted sabe para qué es bueno en lo secular? ¿Sabe en qué es bueno trabajando? ¿Sí? Bueno, así también tenemos que saber en qué somos buenos para Dios, ¿sí? Porque para lo secular lo buscamos, nos metemos en la facultad, estudiamos, hacemos un curso, nos capacitamos, ¿sí? Buscamos todos los cursos en internet y los aprendemos todos, pero para servir a Dios también hay que hacer el mismo esfuerzo, el mismo camino, buscar para qué he venido a esta tierra. Lo ha explicado el pastor creo que hace tres años mismo que está enseñando acerca del alma, acerca de para qué vino el alma a esta tierra. Se esfuerza tanto en todas las conferencias para hacernos entender esto. Entonces, es algo importante, es algo que la visión maneja, es algo que la visión enseña. Así que, si usted está buscando, está bien en este lugar, sí, siga buscando y seguramente lo va a encontrar. Pero hay que predisponerse a trabajar en eso, ¿sí? Así como lo hacemos en lo secular, también tenemos que hacerlo en lo espiritual y para servir a nuestro Dios. ¿Amén? Cuando Satanás detecta en qué eres bueno, generalmente no va a ir a atacar directamente tu don, ¿sí? Sino que va a intentar, va a comenzar a tratar de debilitar toda la estructura que mantiene ese servicio, ese don que tú tienes con Dios. Va a intentar debilitar todo tu entorno. De hecho, lo hizo, lo hizo con Job, ¿sí? Cuando él se presentó para acusar a Job, le dijo, sí, claro, te adora, pero porque lo tenés cercado económicamente, porque tiene hijos, porque tiene ganados, bueno, sacáselo. Le sacó el cerco, después luego lo enfermó y fue sacando de afuera para adentro todas las cosas que tenían el servicio que daba Job al Señor, lo fue debilitando. ¿Amén? Ojalá que nosotros podamos mantenernos así de fuertes como él a la hora de que cuando se vaya debilitando los entornos. Pero hay algo, hay algo que es en lo que va a combinar esta enseñanza y es algo que podemos hacer, algo preventivo para que eso no suceda. El caso de Job fue algo especial, fue una enseñanza para todos nosotros, porque no era que Job estuviera en pecado o que estuviera haciendo algo mal. Todo lo malo que le pasó a Job es para nosotros una gran enseñanza. ¿Amén? De que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Amén? Si, si, por ejemplo, suponete que tu don es sostener económicamente el ministerio. ¿Sí? Ponele, que seas tu don, que seas una persona con un corazón de voz o con un corazón que da, que ofrenda, que se fija en qué es lo que está haciendo falta. No va a ir a atacar directamente tu economía, pero sí puede ir haciendo, che, fíjate, porque en iglesia no sé si te está hablando correctamente la palabra de Dios o fíjate, porque esos hermanos parece que no están esforzándose tanto para servir a Dios y así un montón de cosas para ir debilitándote cuando quieras acordar, atacar el punto en el que tú eres bueno. ¿Amén? Miren, para llegar al punto de esto, vamos al libro de Samuel, segundo de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23. capítulo 23, versículo 11. ¿Cómo tienen? 23, capítulo 11. Para ir entrando un poco en contexto, está hablando de los valientes de David. Usted los conoce, ¿sí? Hombres, eran militares súper poderosos, parece fantástica las historias que cuentan, parecen los Avengers de David, ¿sí? Pero acá tenemos, vamos a leer en el 11, que habla de alguien especial, que es el que quiero hacer foco para que podamos ir dando un cierre a esta predica. Capítulo 23, versículo 11. Después de este, fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Versículo número 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mandó a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Amén. Como dijimos, estamos hablando de hombres que militarmente eran muy poderosos, pero sobre todas las cosas era porque el Señor estaba con ellos. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo le voy a leer el versículo número 12 de la versión de TV. Dice, Pero Sama no se dio terreno en medio del campo, e hizo se retroceder a los filisteos, así que el Señor le dio una gran victoria. Cuando hayas descubierto cuál es el don que Dios te ha dado, cuál es el propósito, cuál es el terreno que Dios te ha permitido administrar, cuál es aquella cosa que sabes hacer por lo cual Dios te está apoyando. Cuando vayas descubierto eso, defiéndelo, ¿sí? Como hizo Sama. Pero para poder defender este terreno tienes que estar parado en el medio del terreno, no en una orilla, no en un rincón, sino en el medio. Dice que él se paró en medio del terreno, hizo frente a los filisteos y sobre todo una palabra muy importante que dice no se dio. Este hombre no se dio ni un metro, se quedó plantado. Así su vida corrierá peligro a causa de esta acción. Porque era un ejército o eran unos bandidos, no sé, más que uno seguro que era que venía a encontrar él. y vos me dirás pero un campo de lentejas para todo Israel. La tierra de Israel fue promesa de Dios para el pueblo y aún ni una pequeña porción debía ser quitada para ellos. Entonces era algo muy importante. De hecho también puede ser que se haya tomado como un lugar estratégico porque vos si vas tomando de afuera hacia adentro los lugares estratégicos cuando querés acordar estás rodeando de Jerusalén. Amén. Entonces él se plantó aunque fuera un campo en el Tejas. Aunque lo que estés haciendo el día de hoy sea limpiar los baños. Aunque lo que estés haciendo el día de hoy sea tocar la batería o tocar la guitarra. ¿Sí? Quizás estás predicando. Cualquiera sea el don o el terreno que Dios te ha permitido tomar párate en medio y despiéndelo. No serás por nada ese espacio. Amén. Y mire no sigue contando es un relato muy corto pero seguramente que se enfrentó con un montón de personas peleó con ellos y algún golpe se tiene que haber ligado ¿no? Es de una batalla se tiene que haber ligado un golpe quizás una cortada algo tiene que haberle pasado sin embargo el hombre no se dio. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a servir cuando nosotros estamos enfermos y venimos a servir Dios es glorificado ¿Amén? Dios te da la victoria en ese momento quizás no te sanes físicamente pero esa acción de haber venido a servir a Dios a escuchar su palabra aún estando enfermo eso glorifica a Dios ¿Amén? cuando venís estando quebrado económicamente ¿por qué te puede pasar? ¿sí? ¿a quién no? ¿sí? eso también glorifica a Dios ¿Amén? cuando estás atravesando una relación familiar complicada y aún así estás en este lugar ¿sí? alguno por ahí se puede identificar con lo que estoy hablando usted está glorificando a Dios está haciendo lo correcto está en el mejor lugar en este momento ¿sí? porque todo esto es pararse en el centro de lo que Dios te ha dado y no ceder ni un metro ¿Amén? las palabras de Pablo que él le dijo a Timoteo como el que le digo recién en primera de Timoteo él le dijo pelea la buena batalla de la fe pero ahora vamos a ver algo que es muy importante en aquellos que dan enseñanza y es el cumplimiento de lo que uno habla ¿Amén? vamos a segunda de Timoteo capítulo 4 para ir terminando segunda de Timoteo capítulo 4 versículo número 6 ¿sabes hasta cuándo tienes que persistir en el terreno quizás por ejemplo como dijimos limpiar algo o quizás estar en el sonido en tu terreno de lentejas tienes que permanecer ahí hasta que Dios te dé la victoria ¿sí? hasta que Dios diga bueno venciste todos los obstáculos que puse en tu camino obraron para bien instruida ahora te di la victoria sobre esto vas a poder hacer algo más así como dice puedes ser vos fiel en los pocos has sido fiel en los muchos te pondré es lo mismo es una dinámica que se repite permanentemente en la Biblia ¿amén? dice acá que el Señor dio la victoria a este hombre en medio de ese terreno tenemos que permanecer en lo que Dios nos ha dado echar raíces ¿sí? si somos miembros de esta iglesia echar raíces ¿sí? fortalecernos en este lugar aportar de todo lo que nosotros tenemos nunca se quede con nada de lo que usted tiene sino apórtelo todo siendo o sea su persona apórtela todo porque usted va a crecer con eso ¿amén? y Dios va a poder proveerle aún más de lo que usted tiene ese concepto lo aprendí hace poco porque como obviamente como todos venimos a mejorar ¿sí? todos vienen a mejorar todos traemos cosas que mejorar ¿amén? yo pensaba por ejemplo que si yo tenía una idea por ejemplo una idea comercial nunca me pasó dentro de la iglesia porque siempre hablé lo que para mí era bueno en la iglesia pero por ejemplo una idea comercial si yo tenía de algún producto que se pudiera vender y en ese momento yo no lo podía hacer no le iba a decir a otra persona que si tenía la capacidad que lo hiciera si me lo guardaba como un secreto como que algo va a ver que no me roba la idea hasta que un día Dios me dijo no hagas eso no hagas eso esa oportunidad no es para vos si yo te estoy mostrando quizás es para otra persona no es para vos vos vas a tener otra oportunidad tu oportunidad va a venir pero no guardes cosas que no corresponde que guardes amén una vez que aprendí esto dije bueno perdón si y de ahí en más toda la cosa que se me ocurre la digo total Dios tiene todo se fue la escasez de mi mente por así decirlo amén es importante que podamos crecer aprender que le dije que evocaron segunda de Timoteo sí segunda de Timoteo capítulo 4 versículo número 6 dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo seguramente ya en sus últimos días de vida dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano le está hablando a su hijo espiritual Timoteo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia a la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida primero leímos que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo lo que debía hacer correr la buena batalla de la fe y ahora él con su testimonio le está demostrando que él lo hizo esto es muy importante para todos aquellos que aprendemos el poder ver de nuestros maestros que lo que nos dicen lo está haciendo eso queda grabado más que cualquier palabra las acciones quedan más grabadas que cualquier palabra amén así que en esta noche si hay algo que quiero que quede fuerte en su vida en su alma es que lo que Dios te haya dado no seas no seas espacio permanece en ese lugar defiende ese lugar que el Señor te ha dado amén para que él en algún momento cuando él te haya dado la victoria en su tiempo pueda darte otra cosa saber que vos vas a permanecer en los próximos que te dé amén si que cualquier situación difícil que venga es parte del plan de Dios para que vos puedas acceder a otro espacio no serás espacio en los que Dios te ha dado defiendelo protégelo amén yo le quito por favor que se pongan de pie esta noche